Amigos y amigas televidentes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación de Notified, Félix Piñango y Daniel Alonso Hijo para presentarles lo último, lo más reciente que hay en el boxeo, ya que nuestro director Ludo Saez está en Montreal, Canadá, en la cobertura de la Convención Número 32 de la Federación Internacional de Boxeo. Bienvenido, Daniel. Gracias, Félix. Saludos, Latinoamérica. Para mí es un placer estar en esta edición de Notified TV, llevándoles todo lo ocurrido boxísticamente en los últimos días. ¿Y qué tenemos para hoy, Daniel? Un súper programa preparado en esta edición de Notified TV, porque estaremos repasando importantes resultados este fin de semana, como el del súper campeón Gennady Triple G Golovkin, campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y mediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, el invicto kazajo Yenady Golovkin, expuso sus títulos ante el retador estadounidense Willie Monroe Jr. en la estelar de una función ocurrida el sábado pasado en Inglewood, California. El campeón mundial superligero interino de la Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense José Benavides, expuso por primera vez su cetro ante el contendor mexicano, Jorge Maromérito Paez, el pasado sábado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. El campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el nicaragüense invicto Roman Chocolatito González, arriesgó por segunda vez su título ante el excampeón mundial mexicano Edgar Sosa, el pasado sábado en Inglewood, California. El excampeón mundial y actual campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo, el ruso Alexander Povetkin, estará defendiendo su título ante el cubano Mike Pérez este mismo viernes en Moscú, Rusia. El campeón mundial interino supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo, el mexicano David Tornado Sánchez, estará realizando un duelo no titular con el colombiano Walberto Ramos este mismo sábado en los Mochis, Sinaloa. Y seguramente que tenemos un reportaje especial, Daniel. Asimismo es porque estaremos dando un repaso a todo lo ocurrido en la premiación de escena de escritores norteamericanos ocurrido recientemente en Estados Unidos. Bueno, y en el boxeo nacional tenemos la cobertura también de todo lo que fue la final de la primera Copa José Sulaimán con la categoría gallo, la categoría pluma, la categoría ligero y la categoría de los pesos welter. Ahora vamos con importante mensaje y retornamos con más de Notify TV. Avanzamos amigos y amigas con la presentación de Notify. Después de esta introducción tan espectacular, Daniel, lo que tenemos por delante es un tremendo programa. Así es, y empezamos repasando los importantes resultados que se dieron este fin de semana, comenzando con el supercampeón kazajo Yenady Golovkin, campeón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo y mediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, quien defendió con éxito sus títulos al derrotar por knockout técnico en el sexto asalto al retador estadounidense Willie Monroe Jr. en el combate estelar de una función ocurrida el sábado pasado en el follow de Inglewood, California, Estados Unidos. Después de la impresionante demostración de Chocolatito González ante Edgar Sosa, los miles de aficionados que abarrotaron el legendario Fórum de Los Ángeles, estaban preparados y emocionados para la estelarísima que protagonizarían Yenady Golovkin y Willie Monroe. Los analistas coincidían en que la habilidad, velocidad y precisión de Monroe le permitirían enfrentar a Golovkin con serias posibilidades de vencerlo. La verdad que el primer asalto dio la oportunidad a Monroe de lucir sus habilidades, mostró un jab muy rápido y se desplazó con bastante seguridad. Golovkin caminó hacia adelante y marcó con un par de sólidos ganchos al cuerpo. No demoró mucho Yenady en descifrar la táctica de Monroe y con un par de pasos adelante le cortó el ring, lo arrinconó y le propinó un par de ganchos de izquierda y cruzados de derecha que enviaron a la lona a Willie Monroe en dos ocasiones. Pudo incorporarse Monroe debido a una excelente condición física, pero parecía que todo estaba escrito. Sorprendentemente, Monroe logró sobrevivir y no solo eso, sino que pudo anotarse el tercer asalto detrás de un rápido y certero jab, además de mucha movilidad y capacidad defensiva. Curiosamente, Golovkin disminuyó la presión y el ataque sobre Monroe, que se desenvolvió con más seguridad y siguió haciendo un buen trabajo detrás de su educado jab y movimientos laterales. El quinto asalto dio la impresión de que Yenady volvía a tomar el control del interesante combate una vez descifrado los movimientos de Monroe, quien se las arregló para anotar un 10-10 con buenas combinaciones. El sexto asalto fue el de la definición, y que Yenady Golovkin, una vez descifrado el estilo de Monroe, salió dispuesto a cañonearlo, primeramente acosándolo, llevándolo a las cuerdas, donde lo castigó sólido a los costados y con relampagueantes combinaciones a la cabeza. Lo puso en malas condiciones, de manera que muy oportunamente el árbitro Jack Rice detuvo la pelea a los 45 segundos de ese sexto asalto para evitarle castigo innecesario a Monroe. Muy interesante combate que le permitió a Triple G mostrar todo el esplendor de su talento, ya que Monroe mostró mucha calidad con su rapidez y desplazamiento, y Golovkin, con mucha paciencia, siempre hacia adelante, esperó el momento oportuno para definir la pelea. El futuro para este espectacular campeón mundial, Yenady Golovkin, es impresionante, ya que tiene una gama de peleas interesantísimas, y que le producirán bolsas fabulosas con Miguel Cotto, Camelo Álvarez, y el mismísimo Monday Mayweather. Gran combate, Félix, donde Yenady Golovkin se consolida y nuevamente nos muestra el poder de su pegada. Y me agradó mucho la presentación de Golovkin, porque a pesar de la movilidad y la innegable calidad de Monroe, nunca perdió lo que diríamos es la tranquilidad, la sobriedad, la madurez. Cuando Monroe se le movía, simplemente él también se movía. Me parece que administró muy bien los tiempos y logró una impresionante victoria. Gran victoria, y se anota su knockout número 20 consecutivamente en su invicta carrera como boxeador profesional. Y de Inglewood, California, saltamos en esta oportunidad a Arizona, donde el campeón mundial superligero interino de la Asociación Mundial de Boxeo, el estadounidense José Benavides, defendió por primera vez su cetro al vencer por knockout técnico en el doceavo asalto al contendor mexicano Jorge Maromerito Paez. El pasado sábado, en la estelar una función realizada en la arena Youth Airways Center de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Después de lograr aquella controversial victoria sobre Mauricio Herrera al final del 2014, el análisis previo a esta primera defensa de Benavides ante Paez contempló un combate parejo, pronóstico que se cumplió. En el primer asalto, ambos contendores se trataron con respeto y cautela, aunque para el segundo hubo buenos intercambios con sólido castigo por ambos a los costados. Benavides se percató que el ataque al cuerpo de Paez era la ruta y en el tercer asalto conectó sólido al estómago de Paez enviándolo a la lona muy adolorido. El Maromerito se incorporó y logró sobrevivir y evitar lo que parecía un temprano e inevitable final. Para el cuarto asalto, el Maromerito lució muy recuperado y se fue sobre Benavides, llevándolo a las cuerdas donde le propinó fuerte castigo. Parecía que el emocionante combate llegaría a la decisión, pero Paez consumió todo el combustible en los asaltos previos a los llamados asaltos de campeonato y en el decisivo número 12 una relampagueante combinación de derecha y potente gancho de izquierda lo derribaron sobre sus posaderas. Paez todo casta se levantó pero no lucía en capacidad de seguir combatiendo por lo que el árbitro prefirió suspender el desigual combate y levantar la mano al legítimo ganador y todavía campeón mundial interino welter de la AMB José Benavides. Indiscutiblemente que lució bien Benavides en su primera defensa ante un rival de calidad de categoría con más de 40 peleas con el Maroberito y pierde la oportunidad el Maroberito Paez pero sigue con una muy buena carrera porque es un boxeador joven. Félix, tenemos también que comentar la gran actuación, el triunfo de Román Chocolatito González. El campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el pugil nicaragüense Román Chocolatito González defendió con éxito por segunda vez su título al vencer por knockout técnico en el segundo asalto al ex campeón mundial mexicano Edgar Sosa el pasado sábado en el mítico fórum de Inglewood, California. Resulta difícil de calificar el desempeño de un peleador con las cualidades mostradas por Román Chocolatito González ante el mexicano Edgar Sosa. Se le podría llamar una máquina destructora, un depredador del ring o simplemente reconocer que es un fenómeno, poseedor de un instinto extraordinario para movilizarse sobre el entarimado. Los conocedores reconocieron desde el inicio que era una misión muy comprometida para el muy capaz retador y ex campeón mundial Edgar Sosa, su intento por arrebatar la corona del Chocolatito. Imagínense enfrentar a un triple campeón mundial con récord impecable de 42 victorias consecutivas, 36 de ellas por knockout y con una capacidad de combate incomparable. Chocolatito da la impresión de ser un Mike Tyson empaquetado en 112 libras de puro poder. Desde el primer campanazo el nicaragüense salió disparando su arsenal para poner a prueba las posibilidades de Sosa. Chocolatito conectó con claridad temprano con sólidos ganchos de ambas manos al cuerpo y rectos certeros de derecha a la cabeza del mexicano. La verdad se vio con claridad que Sosa a duras penas pudo capear el temporal para sobrevivir a un primer asalto de severo castigo al que fue sometido por Chocolatito. El Chocolatito como la típica fiera que es olfateó la debilidad de la presa y cuando sonó la campana para la segunda vuelta todo estaba decidido. Salió el nicaragüense dispuesto a terminar la faena y cañoneó a Sosa con golpes muy dañinos al cuerpo y a la cabeza. Daba la impresión de que no había refugio para el mexicano dentro del ring. Dos veces cayó Sosa víctima de sólidos ganchos de izquierda y rectos de derecha pero con gran dignidad y vergüenza deportiva se levantó solo para llegar a lo inevitable. Cayó una tercera y última vez para que el árbitro Raúl Cáis suspendiera la desigual refriega y levantara la mano al Chocolatito González que simplemente pulverizó a un rival de indiscutibles méritos pero que ante el Chocolatito nunca tuvo posibilidades algunas. Ahora flota en el ambiente la pregunta no cuál será la próxima pelea del Chocolatito sino quién es el valiente que se atreverá a encerrarse en el ring con este misil de bolsillo capaz de causar el más severo daño a sus rivales. Y esa es la expresión Dariel. Un hombre con esta capacidad para castigar a un hombre que fue campeón mundial y que tiene una calidad indiscutible. Simplemente le pasó para encima muy bien y felicidades a todos nuestros hermanos de Nicaragua porque tienen un gran campeón y me quedo con las palabras de Chocolatito González después del combate porque decía que es un legado de Alexis Arguello y en esta ocasión tuvo una gran vitrina porque peleó en las pantallas de HBO por primera vez. Félix tenemos que continuar con importantes resultados ocurridos este fin de semana ya que el contendor zurdo filipino Eden Sonzona sorprendió a los entendidos al vencer por knockout técnico en el segundo asalto a la hora ex invicto contendor mexicano Adrián Diamante Estrella para conquistar el cetro internacional super pluma del Consejo Mundial de Boxeo en la estelar de una función ocurrida el pasado sábado en el gimnasio Miguel Barragán de San Luis Potosí en México. Bien y vamos ahora con la cobertura especial de la cena anual de los redactores deportivos del boxeo celebrada recientemente en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos amigos y amigas con la presentación de Notify muy interesante la cobertura de Notify para esta cena anual y entrega de premios de la Asociación de Escritores Deportivos de Boxeo en los Estados Unidos sobre todo porque esta es una organización un gremio que tiene décadas de mucho prestigio por la acertada de sus decisiones y sobre todo porque siempre ha reconocido el mérito de tantas leyendas en el boxeo ¿Y qué tenemos para más adelante? Bueno, les comento a todos los fanáticos del boxeo que habrá actividad en los pesos pesados ya que el ex campeón mundial y actual campeón plata del Consejo Mundial de Boxeo el ruso Alexander Povetkin estará defendiendo su título ante el cubano Mike Pérez este mismo viernes en Moscú, Rusia La pelea será televisada por Rusia 1 El ganador del Povetkin Pérez será el retador mandatario del actual campeón mundial completo del CMB el invicto estadounidense de Untai Wilder Povetkin fue campeón mundial pesado de la Asociación Mundial de Boxeo y sufrió su única derrota ante el ucraniano Vladimir Klitschko en el 2013 después de marchar invicto en 26 combates en el 2014 el ruso noqueó al durable alemán Manuel Char y al camerunés Carlos Takam cuando conquistó el cetro plata del WBC en una de las mejores peleas en los pesos pesados el año pasado por su parte el cubano Pérez quien reside en Irlanda y tiene 29 años de edad solo perdió por decisión en una cerrada pelea contra el ex retador mundial estadounidense Brian Jennings en julio del año pasado Pérez retornó al ring el pasado 5 de febrero para derrotar por knockout técnico en el segundo asalto a Darnell Wilson en su primer combate bajo la tutela del entrenador Robert García para los entendidos por los estilos de ambos peleadores y lo que está en juego se espera una pelea de acción constante con mucha emoción y fuertes intercambios de bombas el campeón mundial interino Super Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo del Mexicano David Tornado Sánchez estará realizando un duelo no titular pactado en las 115 libras y 10 asaltos con el colombiano Walberto Ramos en la estelar de una velada que se realizará este sábado en el Centro de Usos Múltiples de los Mochis Sinaloa, México la pelea es promocionada por Sanfer y será televisada por Azteca 7 el tornado culminó la etapa fuerte de su preparación en el gimnasio Montiel de los Mochis Sinaloa con la motivación de que en caso de salir triunfador recibirá la oportunidad de ir por el título absoluto contra el ganador del duelo entre los japoneses Kohei Kono y Koki Kameda Walberto Ramos es un rival de cuidado para el mexicano ya que lleva 7 peleas ganadas al hilo noqueando a 6 de esos rivales el colombiano le pesa la mano y tiene la capacidad de cambiar la pelea a su favor en cualquier asalto a pesar de ser de Hermosillo Sonora Sánchez siente una motivación adicional de poder pelear en los Mochis ya que agradece la ayuda de Manuel Cochul Montiel y sus hijos Manuel Junior Eduardo y Pedro quienes lo han llevado a una gran forma física en sus últimas peleas El Tornado tuvo un gran año 2014 a lograr victorias sobre el filipino Marco Demesillo y sobre el venezolano Breilor Terán para obtener el cinturón super mosca interino de la AMB Sánchez cerró el año con una victoria por knockout en 5 asaltos sobre el colombiano Amuar Sala Por otro lado el contendor británico James DeGale se estará midiendo al ex campeón mundial estadounidense André Durrell por el cetro mundial vacante super mediano de la Federación Internacional de Boxeo este sábado en una función que se realizará en la arena Against de Boston Massachusetts y que será televisada por NBC El invicto noqueador mexicano y campeón internacional super gallo del consejo mundial de boxeo Giovanni Ray Vargas estará exponiendo su título ante el peligroso filipino Edward Nightmare Mancito en la estelar de una función que se realizará este sábado en el Palenque de Metepec, México La pelea es organizada por promociones del pueblo y será televisada por Televisa y ahora vamos a continuar Daniel con la cobertura de la cena y prevención anual de la BWAA ¡Suscríbete al canal!